hola chicas bienvenidos a mi canal hoy les traigo este vídeo que es un colaborativo con un grupo de chicas a este colaborativo me invitó mariana del canal mariadicciones y estamos en conjunto con varias chicas super lindas algunas ya las seguía a otras estoy empezando a seguirlas y me parece que tienen canales muy lindos y les voy a dejar toda su información en la cajita de información para que por favor vayan a sus canales le pongan like a su vídeo y se suscriban así que ahorita les voy a enseñar quiénes están conmigo en este colaborativo bien chicas entonces mi vídeo todos estamos haciendo hacks pero en mi caso son hacks para las rupturas amorosas o para los corazones que hacer después de una ruptura cómo comportarte cómo salir adelante y sobre todo cómo sentirte linda igual y con el autoestima super para arriba así que empecemos con el primer hack las ojeras como disimular las ojeras porque qué pasa solemos llorar tenemos los ojos como que rojitos las ojeras se se acrecientan en nuestro rostro se ven más grandes y tenemos que disimularlas porque después llorar después a tristes los tenemos que levantar y seguir adelante así que bueno el primer truco es la manzanilla helada la manzanilla descongestiona la zona cualquier este incluso herida que tengas en el rostro de repente una inflamación siempre se suele este disimular o bajar la hinchazón y todo eso con la manzanilla entonces vas a poner la manzanilla en este agüita caliente vas a esperar a que suelte todo todo su agüita que quede todo el colorcito así medio amarillo como queda y vas a ponerle hielito cuando ya el agüita esté toda suelta no vas a ponerle hielito y vas a esperar que enfríe luego vas a coger algodoncito dos algodoncitos y lo vas a poner sobre tus ojos vas a poner los algodones húmedos sobre tus ojos y vas a quedarte un rato reposando con eso luego lo puedes volver a enjuagar y el efecto helado con la manzanilla va a descongestionar tus ojeras y la otra opción un poco más rápida para poder digamos bajar las ojeras más rápidos no tienes tanto tiempo de estar echada con los algodones son las cucharas heladas vas a coger dos cucharitas y las vas a poner en el freezer por unos 10 minutos máximo para que estén bien bien heladitas y luego te las vas a poner encima de tu rostro así te la pones encima luego puedes ir jugando poniéndotelas un poco abajo de la ojera y esto también el efecto helado de las cucharas también va a hacer que se desinflamen las ojeras o las bolsas que se generan por a veces estar llorando el segundo tip es no les toques no estés mirando todas sus redes sociales viendo qué está haciendo qué está poniendo que si lo que puso era para ti que por qué salió con él por qué salió con ella todas esas cosas de verdad terminan mareándote más haciendo que sentir peor a veces la verdad que a veces hace sentir que peor entonces en verdad cuando tú has terminado con alguien sea que hayas terminado muy mal o las cosas hayan terminado digamos pacíficamente igual es una ruptura y sobre todo si las cosas terminaron mal de repente una sacada de vuelta se gritaron se dijeron cosas feas estar atrás de lo que hace la otra persona no ayuda no ayuda porque estás pendiente aún y no te terminas de desligar por así decirlo de él entonces no es bueno yo sé que es súper difícil a veces pero hay una opción en el facebook que es dejar de seguir entras a su perfil y le das al lado de amigos dejar de seguir le das en la parte que dice que son amigos le das clic y aparece dejar de seguir esta opción me parece súper útil no solamente dejes de seguirlo a él si no deja de seguirlo a sus amistades cercanas que no son directamente amigos tuyos pero que si los conoces a través de él porque porque lo dejas de seguir a él pero ellos lo van a seguir etiquetando vas a seguir leyendo comentarios vas a decir por qué dijo eso que ahora está saliendo con tal o de repente no sé qué y tu mente puede empezar a maquinar mil cosas y no es la idea no es la idea que hagas eso entonces una recomendación es no estés como stocker atrás de cada cosa y deja de seguirlo si la relación terminó muy mal en verdad eliminarlo de tus amigos no tiene por qué ser para ti algo como que no cómo lo voy a eliminar cómo le voy a demostrar que me importa hazlo aparte ser más o sea con hacer las cosas con madurez también es un poco eso no es como que sabes que bueno no me hace bien y tengo que salir adelante porque tienes que salir adelante no me hace bien entonces simplemente lo dejo de seguir o lo dejo le quito la solicitud de amistad ya no somos amigos y así tú puedes seguir con tu vida sin estar tan pendiente de qué hizo que dijo que no hizo porque eso al final a quien más daño le haces a ti misma y la idea es que tú puedas seguir adelante así que ya sabes esas son las opciones y un tip súper importante por harta fuerza voluntad no le estés diciendo tus amigas oye qué puso a ver pásame el screenshot olvídate de eso olvídate tienes que seguir adelante pero sobre todo tu voluntad es la básica en este hack cambio de look cada etapa que termina siempre tiene que traer también este una renovación y yo siempre digo que cuando hay una ruptura fuerte en especial de mucho tiempo y todo eso hace un cambio de look tú también cambia así como has decidido terminar una cosa y cambiar cambia tu look de repente si no tienes mucho dinero para hacerte una gran cosa en el cabello por ahí puedes hacerte el cambio de color entero cortarte algunas puntitas cambiar de corte yo te recomiendo a mí personalmente tocar mi cabello que es largo me cuesta bastante pero lo que podrías hacer es pintártelo prueba con unas unas mechas balayage prueba con mechitas mechitas escondidas por ahí si siempre quisiste tener no sé puede aprender color rojo intenta con unas mechitas rojas haz algo que te cambie que cuando termines el espejo te sienta súper linda y eso te levanta el autoestima te hace sentir súper bien el cuarto tip es usa tu aplicación de notitas para que o sea para que uso una aplicación de notitas que viene en el teléfono es muy fácil muchas veces pasa que cuando acabas de terminar con alguien tienes aún muchas cosas que decirle o si viste si te contaron algo quieres reclamarle y decirle cosas y en realidad a veces cuando estamos en caliente cuando estamos enojados cuando estamos dolidos decimos toda la paporreta o decimos cosas que de repente en verdad no quisimos decir incluso cosas que nos pueden dejar mal en nosotros mismos más que la otra persona entonces lo que yo les recomiendo siempre a todas es cuando tienes algo que decirle vos estás a punto de escribirle algo al whatsapp o a punto de escribirle algo hasta incluso el correo porque de repente se tienen totalmente desbloqueados primero agarra tu aplicación de notitas escribe todo lo que le quieras decir y nuevamente bastante fuerza voluntad vete a dormir espera el día siguiente yo sé que es como que tengo que hacerlo ahora tengo que decir solo ahora pero distráete y al día siguiente cuando es mucho más relajada descansada agarra tu aplicación de notitas mira lo que pusiste y te vas a dar cuenta que de repente no era necesario poner todo eso y si aún así sientes que tienes que decírselo también te vas a dar cuenta que uy creo que esta palabra estaba muy fuerte o creo que acá me pongo como que innecesariamente molesta o de repente si es necesario estar molesta pero cuando vuelves a ver lo que querías poner en el momento en que estás totalmente ardida das cuenta que no era necesario usar todas esas palabras o decir todo eso siempre es bueno guardar la calma por así decirlo y esto ayuda como no se imaginan o sea pongan todo lo que quieran escribir en la aplicación de notitas y al día siguiente leanlo uy creo que además no quería decirle o sea es que ni lo mando a veces también pasa que es como que no lo mandas y mejor para ti tienes que seguir y si en algún momento igual se lo quieres decir encontrarás las palabras pero nunca nunca lo hagas estando molesta estando ardida estando con toda la bronca porque va a ser peor el quinto hack el quinto tip que tengo es el que más me gusta el que me encanta y es baila o monta bicicleta porque bailar ahí me encanta bailar todo lo que tenga que ver relacionado al ejercicio es algo que te renueva que te hace sentir mejor y he buscado por qué así que se los voy a leer el ejercicio ayuda a liberar endorfinas que son hormonas que crean una sensación de euforia y positividad estas hormonas pueden ayudarnos a mejorar el humor por lo que el ejercicio es una estrategia súper inteligente así que ya saben todo lo que tenga que ver con bailar con ejercitarte libera estas hormonas que hacen que tu cuerpo se sienta mejor que tú te sientas feliz que te sientas súper positiva además de endorfinas el cerebro libera adrenalina serotonina y dopamina cuando se hace ejercicios estos productos químicos todos en conjunto hacen que tú te puedas sentir mucho mejor contigo misma bien feliz y esa y bueno también les dije algo de la bicicleta conforme la bicicleta como lo dijo un doctor y me dijo que montar bicicleta entre 15 a 20 minutos diarios es una de las recetas que da la oms que en la organización mundial de la salud a las cinco principales enfermedades no transmisibles entre ellas la ansiedad y la depresión que son están consideradas como enfermedades no transmisibles para curar esto es bueno hacer bicicleta o natación en mi caso prefiero la bicicleta porque no sé salir en las mañanas montar tu bicicleta unos 15 minutos y regresar a tu casa porque en las mañanas porque los árboles están botando este oxígeno mientras que en la noche botan dióxido de carbono y el oxígeno siempre te ayuda a estar mejor a sentirte bien estar más oxigenado más relajado así que ya sabes también súper importante y bien chicas este es un último hack o mini hack o extra que es sonríe 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 siempre la sonrisa no es sinónimo de una careta no es sinónimo de hipocresía porque comprobar estoy triste por dentro sonreír no sé qué no la sonrisa creo que es una especie de medicina tanto de adentro hacia afuera cuando tú estás bien por dentro lo empiezas con una gran sonrisa y si de repente estás muy triste pero siempre tratas de tener una buena actitud una gran sonrisa para las personas eso también va a alimentar lo de adentro y a medida que se vaya curando cada vez más de ser herida tu sonrisa va a ser más fresca va a ser más natural va a salir de manera más espontánea nunca te olvides de eso siempre sonríe mira las cosas de la mejor manera nunca te culpes o sea afronta tus errores ok hice esto estuvo mal no estuvo bien pero bueno afrontarlo a mejorarlo siempre una relación es de dos y si termina de repente ambos tuvieron mucho que poner no funcionó pero tienes que seguir adelante aprender y por favor siempre muy buena actitud en todo momento bueno chicas espero que les ha ayudado estos hats estos tips hay un poco de belleza hay un poco de cosas para aplicar en tu día a día y espero que por favor pasen por todos los canales del colaborativo hay chicas y un chico como les digo súper lindos miren sus hacks todos hemos hecho hacks hay hacks de cabello hay hacks de uñas hay hacks de belleza hacks de maquillaje hay de todo de todo de todo de todo así que pásense por cada uno de los vídeos y no se olviden también de seguir mis redes sociales tengo facebook twitter snapchat y instagram ya saben chicas mucha buena actitud y mucha voluntad cosas básicas para que estos hacks puedas aplicarlos y seguir caminando y seguir adelante como todos tenemos que pasar en algún momento un besito para todas chao y y y